Hola, ¿cómo les va? Qué gusto vernos por acá. No, pues acá encantados de estar en esta premiere. Acá estamos los Hanas también para invitarlos el 17 de mayo que tenemos cita con la historia en el Lunario. Ya es el próximo viernes. Nuestro primer show y pues ahí para ahí los esperamos. ¿Qué le van a tener en cuenta? Pues ahorita todavía estamos en los últimos detalles afinando todo, pero la verdad es que va a estar bien padre. Es un show como de aproximadamente dos horas y entre canciones de nosotros, canciones que seguramente mucha gente y todo el público conoce. Entonces, pues bueno, se va a poner muy padre. Necesito estar en un lugar que han pisado máximas estrellas de la música. Híjole, pues es una bendición para todos nosotros. Es un sueño hecho realidad y pues qué mejor que estar acompañados de ustedes, de nuestra familia, de amigos y de gente del medio. Así que invitadísimos este 17 de mayo al Lunario a las 9 de la noche. ¿Nerviosos por esta presentación? Pues yo creo que además de nerviosos, bueno, sí un poquito, pero además estamos muy emocionados. Es nuestro primer show. Estamos encantados y vamos a presentar muchas canciones que traemos. Vamos a presentar este proyecto por primera vez y pues esperemos que les guste a todos. ¿Están preparados para que les avienten de todo en el escenario? ¡Oh! Traemos casco, traemos... Que no sea quitomate y se alarma. Todo lo demás fue buenísimo. Todo menos quitomate. Pero en los casos sí, el trasero, el trasero, el trasero. ¡Ey! 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 Y si no, va a haber algo más... Pues va a haber, mira, canciones de todo un poco. O sea, por ahí tenemos un poco de Alejandra Guzmán, de Milcares, de Queen. O sea, como que quisimos ir... Son diferentes segmentos. Entonces son cuatro segmentos. Uno electro pop, uno tropical, uno más para bailar y todo. Entonces, pues vamos a ir recorriendo ahí buena música. Y dentro de todo eso es donde van a estar repartidos nuestros sencillos. Que también viene una balada, uno más tropical, uno más electro... ¡Vallenato! Sí, vallenato. Vallenato tiene invitados especiales. ¡Es Sorprice! ¡Es Sorprice! Tienes que ir, exacto, tienes que ir. Por eso nos tienen que acompañar. ¡Pero en serio! Estamos de tirar la pantaleta. Tú échame lo que quieras, pero ve. ¡Perfecto! Ahí está el hijo. ¿Cómo que lo... Les deseamos todo el éxito del trabajo. ¡Gracias chicos! ¡Gracias! ¡Los vemos de ahí! Oficial.han en todas las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!